Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia Sí de Ecuador, considera que un eventual triunfo del Sí en la consulta popular y referéndum del 4 de febrero fortalecerá la democracia. Gustavo Larrea estuvo con Rafael Correa en los primeros años de su gobierno, pero se separó al ver que, en su opinión, no se cumplían los preceptos del proyecto político llamado Revolución Ciudadana. El político recordó que Moreno ganó las elecciones con el movimiento Alianza País, del que Correa era el presidente Vitalicio, hasta que diferencias irreconciliables lo llevaron a una fractura definitiva este mes. Yo creo que Alianza País es una organización de centro-izquierda, como se ha definido siempre, que tiene matices más hacia la izquierda en unos sectores, más hacia el centro en otros, y que el presidente no puede ser presidente de ese partido, tiene que ser presidente de la nación entera, y en la nación hay izquierda, derecha, centro-derecha, centro-izquierda, centro, hay movimientos sociales, y el presidente tiene que dialogar con todos y tiene que construir una agenda con todos. El espaldarazo de la REA a la consulta pasa también por la lucha contra la corrupción, pues una de las preguntas refiere a que quienes hayan sido sentenciados por este crimen jamás pueden volver a ser funcionarios públicos y que respondan con su patrimonio. Su apoyo también se lo da a la pregunta sobre la eliminación de la reelección indefinida, pues cree que el país requiere renovación y no liderazgos perpetuos.